Un nombre sirve para retar al férreo control del régimen de Putin. Así han recibido miles de rusos el féretro del disidente a su llegada a la iglesia en la que se ha oficiado su funeral en Moscú. Navalny murió hace dos semanas en la prisión del Círculo Polar Ártico en la que estaba encarcelado por el régimen de Putin. La ceremonia se ha celebrado rodeada bajo fuertes medidas de seguridad. Con policías y agentes antidisturbios controlando la zona. Pero eso no ha impedido que miles de ciudadanos hayan acudido a despedir al rival de Putin. Navalny plantó cara hasta su último día de vida a un gobierno que ha intensificado la represión de la disidencia a pocas semanas de las elecciones presidenciales. Entre aplausos y gritos de protestas, la espera para presentar los respetos y darle un último adiós a Navalny se ha convertido en una concentración contra Putin y sus políticas. Y en una oportunidad para ensalzar públicamente el legado del líder opositor. Dentro de la iglesia, la imagen que el Kremlin quería evitar, el cadáver de Navalny visible en el ataúd abierto, rodeado de coronas de flores, con su madre al frente de los amigos y familiares presentes. Entre ellos no estaba su viuda, que aspira a continuar con la lucha de su marido desde el exilio. Los mismos gritos en favor de Navalny han acompañado al féretro a la salida de la iglesia y en su camino hacia su tumba. Allí, el disidente ha ganado su última batalla contra Putin. Sus restos descansarán en un cementerio público.